hola hola soy Caerio y en este vídeo voy a estar jugando captura lana en este mapa llamado Gralien y bueno saludo así porque este mapa es un poco de velocidad así que así que cuando grabé el vídeo no tuve tiempo de saludar así que eso bueno gente estamos en Gralien a ver si puedo hacer una buena partida bueno voy a salir rápido primero me ordeno un poco el inventario y hay que toca salir ya creo que con esto podemos saltar voy a guardar mi almacena rápido por último para hacer puente o algo por ejemplo por aquí sabía que era un arquero no pasa nada y me lo van a pegar fuerte bueno da igual eso era un poco inevitable osea podía saltar pero igual me hubiese pegado osea si estaba ahí a ver es que mi idea es ir por el centro pero no me están dejando la cosa es que no quiero pelear quiero ir por el centro pero sin pelear eso es un poco complicado eso me sirve es amar menos Steve No crean que no lo vi. Sí lo vi. A ver. Lo sube. ¿Qué hizo ese Steve? Bueno. De igual. Captó en la primera. Un poco de suerte. Pero este mapa es así. Es de suerte. No sé si quiero que me vea. A ver yo. No. Salió mal el salto. No me salió ese salto. Pero créanme. Que de verdad era un buen salto. Y si les sale. Seguro acortan bastante tiempo en este mapa. Pero bueno. No me salió. Así que eso. Bueno lo voy a seguir intentando. Porque de momento no hay desingleado. Así que supuestamente. Aún se puede. Bueno ya no se puede. Al menos este intento no es bueno. No se va a asignar. ¿Veo? Que así. A ver no sé cómo pasó en verdad esta vez. Esta vez sí que no sé. Fue pura suerte. O manqueada de ello. Una o dos. Hasta arriba. Voy a hacer el amago para que se esconda. Bueno la idea no era que se cayera. Se vuelve a caer. La voy a jugar mal. Pero me sale bien. Dura la segunda. Ahora me van a defender. A ver. Hay que esperar el momento. No. No, ya debiera. Me la arruiné. Me confundo. No sé por qué. Le doy al zoom. Me tendría que darle zoom. Me está regalando un poco a esto. Me equivoqué. Buena. No sé si me convence esta partida. Pero me la voy a pensar. No, definitivamente no me convence. Pero ya tenía que subir video. Perdón por estar tan inactivo. Realmente es culpa mía. Debería subir mucho más video. Pero bueno. Bueno aquí pueden estar viendo como realmente era el salto. Como pueden ver acorta bastante tiempo. Pero bueno. Aparte de eso. Creo que este mapa es bastante random. Así que no creo que se va a hablar mucho sobre eso. Así que lo voy a ir dejando por acá. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por ver. Nos vemos en otro video. Y chao. Salto. Salto.